Oye esto es algo para que la gente se lo cabecee. Le llega, Tu va cabecear, tu va cabecear, tu va cabecear. Cuando te escucha esta nota. Tu va cabecear, tu va cabecear, tu va cabecear. Y no le va para nada. Y No Le Va Para Na. 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 No le pare que aquí está todo. No le va para nada. No le pare que aquí está todo. Todo el mundo ya aquí está. No le pare, mamita, que aquí hay efectivo. No le pare que aquí está todo. Aquí te lo tienes cabeceando todo. Los mujeres que aquí está todo. No le pare, mamita, que aquí está todo. Los mujeres que aquí está todo. No le pare, mamita, que aquí está todo. Tú vas a cabecear, tú vas a cabecear, tú vas a cabecear. Cuando te escuches esta nota, tú vas a cabecear, tú vas a cabecear. A menores vas a ganar, están cabeceando, los tigueres le guinan. Están cabeceando, las mujeres escondidas. Están cabeceando, están cabeceando, están cabeceando. Con el cacho me encendí, que la trucha derecha, todos corren pa' la izquierda, yo siempre pa' la derecha. Cuando salgo de mi casa sale mi mujer me brecha. Me brecha, me brecha, me brecha, me brecha, me brecha, me brecha. Están cabeceando, viejos con el cachimbo. Mi abuela sin dientes, el jinete sin cabeza. Están cabeceando, están cabeceando, están cabeceando. Bien, 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 bien. Tú vas a cabecear, tú vas a cabecear, tú vas a cabecear. Cuando te escuché esta nota. Tú vas a cabecear, tú vas a cabecear, tú vas a cabecear. Y no le va para nada. El mundo es equitativo. No le pare, mamita, es que aquí es efectivo. No le pare, es que aquí está todo. No le pare, es que aquí está todo. Es que aquí está todo, 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 todo. Es que aquí está todo, 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 todo. Y aquí está todo, todo, aquí está todo, todo. Tú va a cabecear, tú va a cabecear, tú va a cabecear. Cuando te escuches esta nota. Tú va a cabecear, tú va a cabecear, tú va a cabecear. Y no le vas pagar a nadie. La menore va ganar. Están cabeceando. Los tigueres le guinan. Están cabeceando. Las mujeres en cordilla. Están cabeceando. Están cabeceando, están cabeceando ¿Tú sabes qué es lo que? Hox el maniaco, no va en los controles Etiqueta negra, una vaina bacana Onda 6, produciendo Carlito Music, a negra Tuta 32, lo va pa' yo liao Grifo el prototipo, BF Production Aaron Phil, Gigo la aspirina Bla Lindon de lo mío personal Jesse, Rosario Onda 6, escucha bien y graba esto Pa' que no se te olvide Etiqueta y maniaco, haciendo mejor lo que ustedes hacen bien Franklin, Victor Music, Tico el asesino Vinicio, toma ahí